Bonjour, 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 good morning, konnichiwa, salam alecón, jindobra, ali punja, good morning ¿Cómo están mis queridos hermanos compatriotas ecuatorianos en cualquier rincón del mundo donde se encuentren? Como ustedes pueden ver estoy en el Parlamento Europeo Desde hace algunos días hay la noticia de que los ecuatorianos podríamos transitar libremente por todo el espacio Schengen Y desde ese momento he tomado contacto con una persona muy pero muy importante en las decisiones de aquí en Europa Le he preguntado si hay manera de que Ecuador entre a este proceso Pues me ha dicho que sí, hay muchas posibilidades Ya que Ecuador tiene muchos pactos comerciales, Ecuador respeta los derechos humanos Ecuador tiene libre tránsito con todo el mundo Y Ecuador tiene una libre expresión en lo que es la prensa Esta persona me ha dicho que la respuesta va a ser 100% positiva Pero esto tomará un tiempo, ya saben todo trámite burocrático como en Europa, como en Latinoamérica toma tiempo Tal vez la decisión caerá en unos 6 meses Listar maletas que los ecuatorianos podemos disfrutar por todo el espacio Schengen aquí en Europa Un fuerte abrazo y todos a ser maletas ¡Que vio el Ecuador!